Hola, ¿cómo están? Hoy somos portadoras de Buenas Noticias. Estamos con Sofía. Ella es la directora de la Fundación Bancomer. Vamos a platicar sobre un convenio que hicieron con el INEA. Sofía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Platícanos un poquito qué son las plazas comunitarias INEA, Fundación Bancomer y cómo funcionan. Nosotros en la Fundación nos dedicamos a la educación. Creemos que la educación es la única vía para que nuestro país sea un país mejor. Y a partir de estos programas que tenemos educativos, nace una alianza muy interesante con el INEA. Desde el 2010 estamos trabajando juntos. ¿Por qué es importante para Fundación Bancomer trabajar con el INEA? Admiramos muchísimo el trabajo que está haciendo el INEA. El rezago educativo es un problema muy importante en nuestro país y estamos convencidos que ustedes son el mejor vínculo y el mejor programa para atacarlo. Ahora, platícanos un poquito cómo se ha dado la colaboración en las plazas de Baja California y la Ciudad de México. Iniciamos nuestra alianza en el 2010 con una de las plazas que tenemos en la Ciudad de México. Y con estos resultados excelentes y esta alianza tan interesante, tenemos ya cinco plazas en donde estamos colaborando mutuamente, en cinco estados de la República y estamos apoyando a más de 5.000 personas. Sofía, ¿cómo ves los planes a futuro entre el INEA y Fundación Bancomer? Yo veo esto una alianza a largo plazo. Somos amigos, compañeros y tenemos el mismo objetivo, ¿no? Mejorar la calidad de la educación en este país y cuente con nosotros para todo este apoyo en el tiempo que ustedes desean. ¿Cómo le hace Bancomer para apoyar a evitar este rezago educativo que está en el país? Pues nuestros programas están enfocados en educación principalmente. Somos la rama de acción social del Grupo Financiero Bancomer y tenemos ya muchos años trabajando en esto. Nuestros principales programas están enfocados a premiar y a reconocer a estos jóvenes que hay en nuestro país, que son jóvenes talentosos, que tienen excelentes calificaciones y nuestra fundación se dedica a dar becas. ¿Cómo ha sido todo este proceso con estos shows? Ha sido un proceso de acompañamiento, de verlos crecer, de acompañarlos durante la primaria, la secundaria, la preparatoria y ahora nos vamos a la universidad. Sofía, ¿algún mensaje que le quieras dar a todas las personas que se han visto beneficiadas con el convenio entre el INEA y Fundación Bancomer? ¿O para que se acerquen a terminar sus estudios a cualquier plaza comunitaria? Felicitarlos y reconocerlos, el apoyo que hacen por México es muy importante. Muchas felicidades. Y al igual que todas las personas que se han visto beneficiadas por el convenio entre el INEA y Fundación Bancomer, los invitamos a que se acerquen a cualquier plaza comunitaria a terminar sus estudios.